Hola Leo Hola Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te traigo una tirada para Julio, Leo Vamos a ver qué aspectos tenemos Bueno, te comento que este mes, por lo menos durante Julio Vas a tener dos planetas sobre tu casa 1 Sobre todo si sos ascendente Leo Si sos solo de signo Leo, te recomiendo mirar tu ascendente Porque yo hago una pequeña tirada de la carta para los ascendentes Así que como para ver un poquito más las energías disponibles, ¿no? Hay mucha energía masculina y femenina dentro de tu casa 1 Hay un forcejeo acá Está muy, muy intenso el tema del yo y el otro El yo y las parejas, ¿sí? También muy aspectado el tema de tu casa 10 Tu estatus social, tu trabajo Así que Leo, estamos en medio de algunas disputas Vamos adelantando, ¿sí? Y bueno, vamos a ver qué trae Julio para vos a nivel general Suscribite Recordá comentarme que te pareció la tirada, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué pasó Qué pasa con Leo Así que Leo Así que Leo, mirá vos Muy bien Muy bien aspectado a nivel económico Muy bien aspectado a nivel laboral Salió una carta invertida Yo no uso cartas invertidas Pero bueno, la voy a dejar Porque algo significa, ¿no? Sobre todo porque nunca las uso invertidas Ahí salió otra Bueno, salieron varias cartas invertidas Qué raro Bueno, algo estuve haciendo mientras las mezclé Y ahí quedó Lo voy a dejar así como está Lo voy a dejar así como está Bueno, Leo Qué raro cómo están las cartas dadas vuelta Nunca me pasa esto Lo voy a tomar como una señal, digamos Leo A ver, Leo te veo mirando mucho a largo plazo Como te decía hoy, ¿no? El tema enfocado en el estatus social En quién soy Cómo me proyecto ante la sociedad Con qué tipo de gente me relaciono, ¿no? Veo esto que te decía De Marte y Venus en tu casa 1 Marte es la energía masculina guerrera Y Venus es la energía del amor Entonces hay como pujas Se ve mucho el tema de la puja En el ámbito sentimental, sobre todo Te veo muy bien en el nivel económico Salió muy bien aspectado el tema del trabajo Mirá, tenés compromiso Tenés trabajo duro Pero con buenas recompensas Se ve celebración de un contrato Si es que estaba buscando trabajo Se ve arrancando nuevamente Y muy bien aspectado para todo lo que es Un negocio propio Un proyecto personal Ya sea creativo Va a dar muy buenos resultados económicos Se ve trabajando arduamente para esto, ¿sí? No es que va a haber suerte, digamos Va a haber que trabajar duro Va a haber que arremangarse Pero bueno, interesante el resultado Hay que trabajar mucho Tal vez Tal vez Estás viendo resultados Pero los resultados van a ser para más adelante En el tema Mental Te veo muy enfocado O muy enfocada En todo lo que es económico Plata, ¿sí? Te veo pensando En qué es lo que te da seguridad a vos Como que estás buscando opciones Que te puedan llegar a dar más seguridad Como que lo que necesitas en este momento Justamente es estar más tranquilo Y lo estás buscando desde ese enfoque El enfoque económico A nivel El tema de las cartas invertidas Mira, justo salieron en el tema vínculos Y en el tema salud Invertidas las cartas En el tema vínculos Acá puede ser que haya situaciones de celos De peleas con otras personas De peleas por ego Hay disputas La carta invertida salió acá, justo en vínculos, ¿no? Para mí que se viene de esta situación de peleo De pelea De no estar de acuerdo con alguien O de que alguien no está de acuerdo con cómo sos Entonces, ahora empieza de nuevo El tema de volverse a recuperar De ese tipo de relaciones De volver a recuperar el equilibrio De volver a activar positivamente Ante las situaciones que se presentan Cuidado con los vicios Cuidado con la gente tóxica Cuidado con no ser vos el tóxico Me acuerdo, Leo Que el mes pasado salió el diablo también Como carta de mensaje general Y acá salió el diablo en el medio de la tirada Así que, otra vez, Leo Seguís medio endemoniado, medio endemoniada Pero veo que viene más Desde el lado de los vínculos, ¿no? Espero, en todo caso Que no sea otra persona Atente igual a las energías Que venís recibiendo Desde la gente que te rodea también, ¿no? Porque el diablo salió en los vínculos Así que, capaz, venís De estar muy enganchado O muy enganchada a una situación Que no te viene favoreciendo mucho Así que estate atento un poco a eso Estate atenta un poco a eso A la gente que realmente te desea el bien, ¿no? Sobre todo Pero bueno, si venías de una situación De pensar mucho en una pelea que tuviste Esto hay que revertirlo Hay que... Tal vez estabas esperando un resultado o algo Bueno, se equilibra todo desde ese lado Pero veo que hay cosas que te siguen afectando a la salud Leo Tal vez venías de estar muy estresado con algo Muy estresado con algo Y estás como medio autoengañándote un poco Ojo con los vicios Había salido un poco esto en la energía de junio Veo que hay un poquitito de... Sigue quedando un poco de esa energía todavía acá, ¿no? El tema de las vacunas, de COVID Atento con eso, puede venir bien Acá hay que hacer algo a nivel salud Pero bueno, no hay que autoengañarse A veces pueden ser resultados de ser hipocondríaco O hipocondríaca, no más, ¿eh? Hay como un autoengaño acá que genera como una confusión a nivel salud Pero bueno, te veo bien igual en todos lados En el hogar veo esto A ver, capaz venías de estar casado o casada Juntado o juntada Y bueno, el conflicto está ahí Porque en el amor veo el conflicto En el amor veo como que venía indeciso O de un amor que se concretó Pero se transformó en algo pesado Entonces veo como esto, ¿no? Como de empezar a quererse renovar Empezar a querer andar por otros lados Y bueno, no sé si Puedes llegar a haber tenido algo A nivel sexual con alguna amiga o algún amigo Porque el diablo a veces puede significar eso Y salieron los vínculos Estoy tratando de descifrar De qué lado viene el diablo ese, ¿no? Pero bueno, hay un amor acá que se transformó En algo medio pesado En algo difícil de sobrellevar Como de sentirse, bueno La estoy remando un montón acá Y la verdad es que Quiero liberarme un poco de esto Y se ve un movimiento de nuevas novedades De... O tal vez, no sé Venías de un momento de indecisión Y te decidís por hablar con una persona Se ve como que Cualquier situación de la que venías Sobrellevando a nivel amoroso No es cómodo, digamos Entonces se empieza a querer Comunicarse nuevamente Veo esta energía La sota es comunicación Pero son como propuestas O es como que Empiezo a conectarme nuevamente con personas Para... Para, no sé Si estoy solo Para empezar a buscar nuevas personas O si estoy con alguien Empiezo a comunicarme de otra manera Con la persona con la que estoy ya saliendo, digamos Pero... Se ve esta energía De empezar a querer Empezar a estar más tranquilo O más tranquila Pero... Si... En el amor Está esta sensación De no estar muy conforme No estar ahí Muy satisfecha Pero de estar buscando siempre Algo a largo plazo Es como que La puja está entre lo que uno quiere Y lo que uno debe Digamos, no? Eh... Me parece como... Eso... Más que nada Por acá Eh... Como te decía En el tema del... De la salud Hay como... Confusiones Hay como... Algo que hizo... Mala la cabeza Como que pasó algo A nivel... Eh... Mental Que hizo que te confundieras Que estés más inseguro Más insegura Y eso afecta un poco A... A la salud a nivel estrés Puede ser, no? Viene desde los pensamientos El tema de... De lo que puede llegar a pasar A nivel salud De todas maneras Se ve todo bastante bien aspectado Pero me parece esto, no? Como que... Si venías de una situación De... Estar como... Tóxico O tóxica Estar con gente Que no estaba bien O vos no estabas bien Con estas personas Se ve... Eh... Se ve... Como... Yéndose... Se te ve yéndote Hacia nuevos... Horizontes, no? Porque... Mirá esta... Haz de copas Lo... Estoy viendo en base a lo general, no? Ves... Esta emperatriz como que es Si sos mujer Agarrás y decís... Bueno... Me aferro a esto que yo quiero A esto que... Quiero en mi vida Y me libero de esto que es pesado Que esto no me hace feliz Y demás Y me voy... Hacia... Estratégicamente Buscar otras opciones nuevas Se ve una energía de inicio Se ve una renovación A nivel sentimental Porque la verdad que no había una satisfacción No venís estando muy satisfecho, satisfecha Ojo con caer con... Gente del pasado Bueno... Y en el futuro salió esto, no? En base a... Bueno... Estar trabajando... Por metas que quiero a largo plazo Muy aferrado o muy aferrada A lo que yo quiero a largo plazo A la valoración personal A... A decir, bueno, me merezco esto Y bueno, voy a proponerme esta meta a largo plazo, si? Se ve muy bien aspectado eso Pero bueno, la dualidad Está sobre todo en el ámbito sentimental Y en el ámbito del hogar-familia Se ve un inicio medio dificultoso igual, si? Estos inicios que se van a dar este mes No van a ser de los más suaves y tranquilos Es como que... Se van a dar entre conflictos Y los nuevos encuentros Un poquito tumultuosos estamos, Leo Así que nada Te veo... Medio... Complicado... Al final de julio Al principio de julio te veo ahí Rompiendo algunos lazos que no iban Y ahora te veo un poquito aspectado En el sentido de... Bueno... Tal vez tienes que dejar de estar tan activo o tan activa Se me cayó el barco y el sol Se me cayó el barco y el sol Leo, mira como estas A ver si se ve ahí Salió el lirio, el barco y el sol Capaz venís de necesitar esto que te comentaba anteriormente, no? Empezar a buscar el equilibrio, empezar a buscar la paz Alejarte de las situaciones que no son convenientes Dentro de lo que es tu energía, no? Porque se ve... El sol es energía siempre Siempre es volver a brillar El sol también es el astro que rige al ego Así que se ve volviendo a recuperar esta energía Va a haber que irse Va a haber que moverse Va a haber que venir Va a haber que ir Va a haber que desplazarse Va a haber que soltarse Liberarse de situaciones Pero para este nuevo renacimiento Sobre todo en el aspecto vínculos Acá hay que romper vínculos Que no vienen haciendo bien Amistades posiblemente Ojo con las adicciones también, no? Se ve esto de decir Bueno, estoy grande ya para atravesar Por este tipo de situaciones Que no me favorecen en nada Así que empiezo a valorarme a mi mismo A valorarme a mi misma Y bueno, se ve esto de los conflictos Pero bueno, hay que alejarse un poco De estas situaciones que le generan incertidumbre Hay muchos más aspectos Para tener en cuenta No solamente lo que es sentimental A nivel económico Como te dije Está la emperatriz Y lo hecho de oros Se ve trabajando muy bien En lo que es cualquier proyecto económico Que puedas llegar a tener Y bueno, importante el tema de Si no tenés ninguna meta Proponerte una, no? Porque eso a veces genera Este entusiasmo por el que vendrá Das más ganas de levantarse a la mañana Cuando uno está motivado, digamos, no? Es muy importante estar motivado Motivada Y está muy... Como te decía El proyecto a largo plazo Tal vez Programar un viaje a largo plazo Puede ser también, no? O una mudanza O... Hay un desplazamiento Claramente marcado Que puede ser Que estén tus pensamientos en julio O puede ser que suceda O que arranques un inicio De un nuevo proyecto a largo plazo Que esto te pueda llegar A levantar muchísimo Más el autoestima Y bueno Mucha energía de liberación De personas que no estaban Siendo favorables Sobre todo en el entorno De las amistades Y bueno Cuidate mucho la salud, Leo Alejate del estrés El estrés Es muy importante saberlo manejar Pero bueno Se ve la justicia Dentro de las cartas principales En el futuro Así que fines de julio Se ve retomando nuevamente Esta energía más de calma Leo Es muy de estar activo Muy de moverse De ir y venir Pero bueno A veces Las situaciones Lo que hacen Es ayudar un poco A que Digamos Cuando se Cuando las circunstancias De afuera Te fuerzan a quedarte quieto Sirve también Para recuperar la calma Entonces hay que aprovecharlo Eso también Si te veo No dejando de trabajar nunca Pero en todo lo demás Si descansando un poco Enfocándote nuevamente En tu trabajo En tus proyectos personales Dejando la vida sentimental Un poquito más tranquila Porque venía Bastante recargado Ese aspecto Lo veo más desde ese lado Y veo Este reinicio Con las amistades Ojo con las peleas Ojo con las disputas Ojo con las peleas No hay que estar tan guerrero Tan peleador Y discutidor Así que Nada, me da esa sensación Volver a recuperar la autoestima Y pensar sobre todo En cómo me quiero ver A largo plazo ¿No? Es un buen momento Para estar enfocado Más que nada En los propios deseos De uno mismo De una misma Es un muy buen momento Para empezar a planificar Y a enfocarse Sobre todo En el ámbito Laboral En cómo me quiero ver yo En la sociedad En el estatus Y qué quiero Para vivir mucho mejor Y más contento Sobre todo Leo necesita brillar Así que necesita estar En un ambiente Que se lo permita Así que Leo Bueno Esta es la tirada Que tengo para vos Para el mes de julio Son aspectos Como te decía Son energías disponibles Busca tu ascendente Y tu luna Para terminar de complementar Un poquito el mensaje ¿Si? Así que bueno Nos vemos en la próxima Leo Te mando un saludo